Sábado a la mañana, estamos con Adolfo Reis en la sede de Avenida La Plata. Adolfo, contanos para qué, qué va a pasar hoy acá en la sede, en el natatorio de Avenida La Plata. Bueno, en primer lugar, estamos con los viejos sueños de ir poniéndole los nombres a los distintos sectores del club, históricos, buscando recuperar la memoria y sobre todo la gloriosa historia de San Lorenzo. Y bueno, uno de los primeros nombres que hemos definido es que el natatorio de Avenida La Plata lleve el nombre de esa legendaria y extraordinaria nadadora que fue Ana María Jules. Me contás a mí y le contás a la gente, a los más jóvenes también, quién fue, quién es Ana María Jules en San Lorenzo y en su vida personal, ¿no? Primero fue una enorme nadadora de la década del 40, aparte del 50, campeona, doble campeona panamericana en los Juegos del 51, representó al país en el 52 en el Zinqui, fue récord más mundial. Y bueno, un acto de justicia porque nosotros tenemos que, en la búsqueda del club que alguna vez queremos volver a tener, mirar para atrás y recuperar la memoria. Y bueno, la recuperación de esta figura emblemática de la historia de San Lorenzo, del deporte del club, es necesario. Ayer un hecho particular que sucedió fue que cuando estábamos poniendo la placa y la foto, se acercó un chiquito de, no creo que tendría 10 o 11 años, que estaba practicando natación, y preguntó quién era. Por eso nosotros no solamente le explicamos quién era, sino que uno de los compañeros le dijo, bueno, tal vez algún día vos representándose a San Lorenzo puedas lograr lo que logró esta señora. Bueno, estamos con la continuidad en la historia de Ana María Jules. ¿Qué sienten ustedes que el club, a través de la subcomisión y el Departamento de Derechos Humanos, levante esta placa y de alguna manera la mantenga viva, no? Bueno, es algo que estábamos esperando hace bastante de parte del club, que hicieran un reconocimiento por todo lo que ella le brindó, y sinceramente nos sentimos muy emocionados, y no lo podemos creer realmente que haya llegado este momento, no lo podemos creer porque tantos años pidiéndolo y que nunca se cumpliera, ahora, gracias a la subcomisión, es un hecho. Contame de la repercusión en esos años 50, donde consigue los logros, ¿cuál fue la repercusión a nivel mundial? Porque por ahí hoy queda en una plaqueta, los chicos no se dan cuenta de la magnitud que tuvo esta deportista de San Lorenzo. Y llegó a ser, estuvo primera en el ranking mundial, así que yo creo que hubo mucha repercusión. Fue tapada de gráfico dos veces, incluso hay una ilustración en Fort Lauderdale, en el Salón de la Fama de la Natación, está ella figura, que creo que no hay muchos nadadores argentinos que figuran. Así que fue mucha repercusión, la verdad que no sé qué decirte. Estamos muy emocionados. ¿Y qué te parece que los chicos, ahora que vengan a practicar acá, vean esa plaqueta en nombre de tu abuela? Y a mí me emociona, es un orgullo para mí que mi abuela sea reconocida, y más en el club, que es mi club, también. Gracias.